Solo en momentos de soledad nos mostramos ante ti Y solo en momentos de oscuridad suplicamos por tu luz Quiero ser cambiado por tu propio cuerpo Y quiero ser lavado de mi sufrimiento Quiero darte gloria en todo momento Y quiero mantenerme solo para ti Libre por ti Libre de la oscuridad Libre de pruebas Libre de la tempestad Rompe las cadenas Que me atan con profundidad Libre para adorarte Libre por la eternidad Libre por la eternidad Sigo con placeres y hábitos mundanos Aunque sabiendo la verdad No tengo límites a mis pecados Y me aparto más de ti Así viví mi vida por mucho tiempo Y todo lo que hacía fue honrar mis deseos Y entre mis tinieblas vino un pensamiento Si no cambió mi vida riesgo mi salvación Libre por ti Libre de la oscuridad Libre de pruebas Libre de la tempestad Libre de pruebas Rompe las cadenas Que me atan con profundidad Libre para adorarte Libre por la eternidad Libre por la eternidad Libre de progresión Me rescatas de dolor, de mi mano me has tomado y cambiases mi corazón Nunca me apataré, nunca me apataré Libre por ti, libre de la oscuridad, libre de pruebas, libre de la tempestad Rompe las cadenas que me atan con profundidad Libre para adorarte, libre por la eternidad Libre por ti, libre de la oscuridad, libre de pruebas, libre de la tempestad Rompe las cadenas que me atan con profundidad Libre para adorarte, libre por la eternidad Rompe las cadenas que me atan con profundidad Libre para adorarte, libre de la oscuridad Libre por la eternidad Libre por la eternidad Libre por la eternidad